El día de hoy vamos a continuar con nuestras catas tradicionales y hoy les traigo un vino que, bueno, dentro de los vinos blancos se nos hace una delicia. Este es el Marella Sauvignon Blanc 2019. Obviamente lo encuentran en Vid Mexicana. Y si vamos ahora sí un poquito ya a la parte de la cata, como pueden ver en la parte del color, obviamente es limpio, brillante, transparente, pero llama mucho la atención la tonalidad. Es una tonalidad muy clarita, muy transparente, muy, muy agradable. Tiene un ribete, si lo ven así, la inclinación hacia colores plateados. Entonces es un vino visualmente muy agradable. Vamos a llevarlo a nariz a Copa Quieta. Les diría, lo primero que me da en nariz es principalmente características frutales. Podemos hablar un poquito de la, pues es piña, durazno, frutos tropicales, la verdad, muy, muy agradables. Déjenme agitar un poquito en Copa. Mantiene principalmente las características frutales y les diría que sale un tema herbal que trae atrás. Muy agradable. Y, pues bueno, ahora sí que vamos a llevarlo a boca para ver qué tal se comporta. Recordemos el primer trago para envinar la boca. Vamos a dar un segundo trago. En boca lo primero que les diría es, es un vino seco. Tiene acidez presente, automáticamente me hizo salivar. Sí siento muy leve la parte del alcohol que va cayendo por aquí. Tiene muy buen balance en general. No es ni astringente, obviamente, por el tipo de uva. No tiene notas amargas ni nada por el estilo. Entonces, la verdad, es un vino bastante, bastante agradable. Definitivamente, este se antoja para tomarlo solo. O bien, podría ser con pescado, con ensalada, con cualquier cosa que sea muy, muy fresca. Este vino se va a llevar súper, súper bien. Bien, les recuerdo, es el Marela Sauvignon Blanc. Lo encuentran en Bit Mexicana. Y cualquier duda, ya saben que me pueden preguntar en mis redes. O si no, en las de Bit Mexicana. Nos vemos la siguiente semana. Bye.